Que es mi maldición ohhh no me entiende me explico de ti que es mi maldición ohhh me despedes de todo soy un hombre nunca tuve el hombre contigo tu corazón mi corazón no me explico de te me enseño me explico de — Amor, mal de que te considere, soy dichosa, yo sabía que te amara, no te pedimos nada, no te debes más y nada, no, 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 no. — ¿Quién es mi maldición? ¿Quién es mi maldición? ¿Quién es mi maldición? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!